¡Como están mis patatitas! Estaba muy amable y muy contento Bastante Simplemente por ganar Pícalos, pícalos Eso no, no, no se puede hacer eso ¡Venga! ¡Sacronar! ¡Sé quieto, parado! Y el ganador de Duelo de Fogones es... Hola de nuevo, esto es Duelo de Fogones y lo saben porque lo pone aquí y bueno, aquí por todos los sitios Estamos en el pueblo abulense de la Hija de Dios viendo como Gloria y Felipe preparan una de las recetas más famosas de esta provincia, las revolconas Mientras accionaban el rodillo tuve que intervenir porque el aspirante masculino decidió emplear una frase extranjera de fuera de Castilla y León, ya saben Vamos a levantarle el castigo a él y a nosotros claro, porque si no nos quedamos sin saber cómo se hacen unas buenas patatas revolconas ¡Dale brillo al rodillo! Eso, eso es lo que me ha quemado Pues aguantarme, si me ha salido Estupendamente que la haya tocado a ella, a mí no Muy mal se ha portado conmigo Que no llore tanto Dice que tiene mucha experiencia pues a cocinar sin manos Tú verás ¡Dale brillo al rodillo! Ya le veo que se ha quemado S o S Ah, claro Mira que listo Podría ayudante Ayudan al maestro a hacer el trabajo Un poquito jeta El rodillo Me parece estupendamente A ver, ¿qué hago ahora? Que te estoy viendo por la tele y creo que tienes las manos fuera Marilines es una vecina Y digo, anda que voy a echarle una mano a esta mujer Bueno, no te preocupes Marilines Coge los ingredientes Y empezamos a preparar las patatas Y ayúdame La sal Y los ajitos Y el laurel Y a ver A ver, ¿cuánto...? Uy, es que yo soy así muy mala Bueno, luego ya se probará Y luego, ¿qué? Ahora, pica los ajitos Tú pícalos, pícalos Van a salir divinas las patatas No eches más Espérate que el ajito da... Tú te tienes que limitar a lo que yo te mande Guapa Porque la receta la doy yo, no tú Y es de verdad Encima que vengo a ayudarla, ¿eh? Es que hay que ver El laurel Tápalas ¿Dónde está la tapadera, hija? La tapaderita Ahora vamos a poner los torrenos, ¿eh? Los torrenitos y el choricito Bueno, no, 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 no Eso, olvídate No está metida en este rollo, en este mundo En este mundo de guisar, mujer ¿No ves que su marido es cocinero? Cuidado que mandas Ahora hay que hacer los torrenitos Enciende el fuego Enciende el fuego Tengo un poco cerámica o esa Y yo guiso en la de gas siempre Porque me gusta más ¿Un poquito de aceite? No, saca grasa La taza que no tiene rabo Ah, esta ¿Pero cómo que rabo? Es asa Bueno, nosotros lo llamamos el rabo Pues era asa No tiene rabo, no tiene asa Yo que sé Da vuelta, no tiembles Valeo, valeo, no, no Para que se frían bien Bueno, sí Y luego para quitarle el tiempo Hija, cuidado que mandas, guapa Yo echo un poquito menos Para que se queden En la posición que a mí me gusta Que queden Y teniendo mucho, mucho Pues nadan Y se te caen Los tienes que hacer así Hay que acariciarlos a los torrenos Y ponerlos Y ponerlos En la sartera así Cuidado Para abajo Claro Los tienes que poner uno con otro Que no se te den la vuelta O sea, no sabes tú poner unos torrenos En una sartera Entonces, coña Está muy pesada esta mujer Más pesada que una vaca en brazos Pero ponlos Marilina, no, hombre Los que tardan en hacer unos torrenos Madre mía, madre Tú cállate Que tú tienes ayudante Y esto es muy importante ¿Sabes? Así Venga No, no, no Tiraos, no Tiraos, no Tápalas Mentalízate Que las tienes que probar de sal Vale A ver Hay que soplar un poquito Porque si no Nos quemamos Pero si te quemas el pico Y no hablas tanto Jodía Qué sosas están Ahora dentro un poquito Las vuelvo a probar Porque no sé yo Es que es mejor Que queden más bien sosas Pero Te vas a pasar el día Probando, Marilina Eso digo yo Muy fácil Si no tiene nada Ya lo ves Mira a ver si están cocidas Ah, ya Yo creo que pronto Bueno Eso tú lo crees Un poquito todavía quedan Y los torrenitos Yo no sé Si había que darlos Ya un poquito a la vuelta Poniéndolos de cortecita Y bajitos Se hace la corteza Crujentita ¿Sabes? Y si los pones a fuego Muy fuerte Y muy eso Pues se arrebatan Pues que se queman Hija Esas son palabras De por aquí De pueblo Dalo para los lados A ver Yo creo que mira Sí Sí Sí, venga 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 Para los lados Sí, para los lados Para los lados Ya se ha frito la corteza Y entonces ahora se fríe el tocinito Y ahora no los vayas dejando Verlos dando Verlos dando Verlos dando Así Al que más blanco veas Más Claro Es verdad Tienes razón Bueno, bueno La que estáis armando Que lo estoy viendo en la tele Madre, que torrenos más bonitos Samuel, mi marido Dame un beso Anda ahí Y tú, otro beso Eres más besucón Claro La felicita a Marilina Es dándole un beso Vaya besito que has dado a tu mujer Abándonos Luego dices que no te deja Pero se tenía que haber dado Un de los hijos Venga, dásele Anda A que no eres fino Venga Vamos Venga Estaba muy amable Y muy contento Hica Fíjate Hasta me ha besado Eso no No se puede hacer eso Para eso hay tiempos Y momentos Cuando no estén las cámaras delante Date cuenta Como yo veo que ya estáis bien liados Y estáis a lo vuestro Yo me marcho de aquí Vale Venga, hasta luego Vale, venga Adiós, adiós Esto me huele a mí Que viene mi ayudante Pasa Hola Que te he visto en la tele Muy bien Y te vengo a ayudar Muy bien Muy bienvenida sea Joaquín es una mujer Que viene aquí con su marido Que su marido es del pueblo Y yo me llevo muy bien con ellos Ya puedes ir A ver Llegando estas cositas Porque eso ya está preparado Vale Venga, lo tiro a la basura Sí Esto a la basura Y esto también Podemos ir poniendo si queremos La sartén Para ir haciendo los torrenillos Venga Pues vamos a ponerla Yo creo que ya vale ¿Verdad? Un poquito más Un poquito más Te enciendo el fuego el otro ¿No? Sí Venga Enciende el fuego ¿Dónde tienes la... ¿Cómo se llama? La tabla Me parece que no corta muy bien Venga Tú y yo lo vamos a discutir Como la... La Gloria y la Marilín Tú y yo lo vamos a discutir Muy bien Felipe Nos vamos a llevar bien Bien, estupendamente Lo cortamos pequeños Porque se fríe mejor Y suelta mejor La grasa Y se hace el mejor Luego para comer A freír Está muy alto Chébiri, chébiri, chébiri Baila un poco Felipe Si soy un artista yo Hay que estar muy atento a la cocina No ponerlo y decirme voy No Hay que estar ahí al lado de los fuegos La bachata, la bachata, la bachata Estoy dentro de la cocina No me he salido de la cocina Otra cosa sería que me fuese a la calle Pero a la calle no me voy ¡Hala! Ya está Pa, 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 pa Mira cómo bueno la bachata Me encanta el baile Porque es lo mío Estamos de paso en esta vida Y hay que vivirla La dejamos un poquito Que se fría bien Y le echaremos el lomo Sí, señora Que se hace antes Es un ayudante Que es una maravilla Venga Vamos a dar vuelta A los terrenillos Y cuidadito Que no nos vaya a saltar Ahora lo tapamos otro ratito Que yo soy ayudante Y esto lo estoy haciendo todo Así que Pero bueno Para eso te he enseñado Yo para que se haya ayudante Bueno yo confío en ti No señor no Tengo confianza en ti Tú también tienes que hacer algo Bueno pues bueno No te preocupes A lo mejor otro día cocino más Pero vamos Yo creo que he cocinado suficiente Le he dicho Vete haciendo esto Joaquina Y ella lo ha ido haciendo Pero vamos Yo creo que yo he cocinado bastante Mira a ver Cómo van las patatas Las patatas van estupendamente Y le echas la sal Muy bien Muy bien Las patatas Las patatas Que a ver cómo van No Estas van estupendamente Bueno ya no le pongo más No Cómo están mis patatitas Y tus patatitas Míralas cómo cuece Que van buenísimas Madre mía Estás diciendo Cómeme Cómeme La patatita Picando un poquito Están mucho mejor Voy a poner una callenita Para que piquen un poquito Porque se comen más a gusto Y se apetece mucho más comer Te bebes mejor un tintorro Y está mucho mejor Venga a ver Machacando ya Saca una que la pruebe Anda Mira que ya flotan Ya están flotando Y cuando flotan Es que yo creo que ya están hija Escurridos Marilines Sí Saca los escurridos Mira Mira que escurridines No, no, no No te creas que mucho Vamos con la cacilla Espabila Espabila Que las tenías que tener Ya machaconas Machaca Machaca Bien machacas Y pim pam Y venga A dar vueltas Tú da vueltas Es que yo no lo sé Deja una migilina Y luego ya pues sigue ella Eh, eh Sin hacer trampas Lo ha tenido que ir haciendo ella Yo se lo he ido dirigiendo No es igual Que si Que si lo hago yo Nada más un minuto Con un minuto Venga a ver ¿Qué hacemos ahora? Echa grasa ahí Hombre Ten cermeño Como queriendo decir Que no tienes talento Para hacer una cosa Se deben de comer con tenedor Y que no estén muy deshechas Deben de quedar Como a trocitos Y tú cuando las vas comiendo Las vas machando Con el tenedorcito Y te las comes Ahora pícala el ajito ahí Pequeñito Quita la hoja de laurel A ver Ostras Que me quemo guapa Que se te queman los ajos Yo creo que ya Siempre levanta la sartén Siempre del fuego Porque acaso ya Yo creo Mira Gloria Ya está Bueno Pero por eso Lo tienes que No tengas fuego No la tengas en fuego Ay, ay, ay La madre que te Toda la cara Que me está poniendo la Gloria Oh Están poniendo la cara De más venido ¿Verdad? A ver Coge pimento Valió A las patatas Echemos un poquito De caldo Para No rasques No quería que me la rascara Baja Que luego se me estropea Tienes que estar Al lodo de la cacerola Y no te quedes La mitad Que no, venga La mitad No estaba yo En mi salsa ¿Qué tal? No están nada de picantes No te lo dejes quemar Vamos Venga Ah, pues este Este es el que daba el toque Ahora al final Venga No picaban bastante Ya están Arreglas Yo creo que así Gloria Venga, ya está Ya está Ahora tienes que A ver Las patatas Échalas No las atrizques Todo lo contrario Ah, vale, vale, vale No las atrizques Que lo bonito es que quede en ellas Oje, si no es Oye No toques Que te veo Si no es Venga, a ver Si no es Soy maniática Que me gusta hacerlo Venga Ahora el último paso Adórnalas Me estás poniendo nerviosa Ya lo sé, ya lo sé Lo último lo voy a poner yo Porque tú Es que me pones Es que a mí se me da muy mala adornar Víjate Poco Ya ves que la veía Ya tan, tan, tan Que digo Trae, que termino yo de colocar esto Porque ya me tienes negra Gloria, yo me voy Bueno Que tengo que hacer la comida Yo para mis mueres Que nos Que nos aproveche a todos Venga Que estas ya Están terminadas Ya lo saco Y ahora te voy haciendo las patatas Vale, pues venga Lo saco y pongo el lomo, ¿no? Sí Venga Voy a poner ahora El lomo Para que se vaya haciendo Un poquito dura No Sí, sí Ya se me sacan bien Ya Bueno, pues vale Sí Se va al lomo El lomo Para... Tápamelo Y coge... Para aliñarlo Apaga ya el butano, ¿no? Como son espesas No tienen caldo Al no tener caldo No hace falta la cuchara Le quitas un poquito de caldo Muy poquito porque... ¿Eh? Me parece que no hace falta mucho No, mucho porque... No Ya, vale, ya Quítale las hojas del laurel Y ahora machácalas Hay que hacerlo correctamente Como debemos de hacerlo, ¿vale? Ahora échale aquí el poquito de caldo Se han quedado... Se van a quedar justos Sí, se van a quedar bien Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Ahora que se haga el lomo Y ahora ya aliñamos Y la aliñamos Ahora, un poquito más Y ya La jota, hombre feliz Yo no soy Una jota Toma ya Anda Sin bailar Bueno, bailar se puede bailar un poquito Este está soltero, ¿eh? Si queréis, la hija de Dios está, ¿eh? Aquí estoy Con una marcha Con una mujercita que sea chévere Y aquí estoy yo Para lo que ella quiera Para guisarla, para darla Para lo que quiera A ver si me sale alguna que esté guapetona Si alguna, ya sabes, se puede dirigir aquí al pueblo de la hija de Dios Al alcalde que luego ya se pone en comunicación conmigo Venga Sácalo ya Vamos a alinear la patata El aliño, que es muy importante En la grasa que ha salido de los torrenos Se echa el pimentón Un poquito de caldo de la patata Y hace Para arriba Y luego ya se envuelve con la patata Échale un poquito de caldo Ya Bueno, y ahora ya Lo metemos con la patata Ya, vale No se lo ponen Se machaca el otro poquito Y se va haciendo el envuelto Para que sean las patatas Revoltonas Ahora, Joaquina Sigue un poquito con ellas Déjame un poquito Darlas un poquito ahí Y yo aquí Con ellas Ahí Así Ahí Bien machacadas Bien machacadas Bien machacadas Ahora, Joaquina Vamos a ponerlas aquí Y las adornamos Ya las patatitas Vale, y las echamos ahí ¿No? Venga Vale, venga Las echamos aquí Un poco grande Para las patatas que hay Pero bueno Es igual Aunque no lo cubra todo Vamos a ponerlas Felipe Felipe ¿Qué te parece que pongamos Un huevo en medio? ¿O no? ¿Entero? Un huevo Sí, un huevo frito Para adornarlas ¿Quieres o no? O así vale Con esto Ah, sí, vale Un huevo frito Se puede poner Y los montados de lomo En vez de hacer los trocitos Pues montados enteros Encima con el lomo Le ponemos cuatro esquinitas Así No, estoy nervioso ¿Por qué quiero ganar? Simplemente por ganar Por demostrar que los hombres También sabemos hacer las cosas Que podemos ser lo mismo Que las mujeres Lo mismo que la mujer Puede ser lo mismo Que el hombre Igual Y que gane el mejor Pero que el mejor Sea yo, yo, yo O yo, yo Si esto está diciendo Cómeme 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 Muy bien Ahora Ya están El arte nuestro Y el montoncito Que hemos hecho ¿Eh? Ay Que le ha metido mano A las patatas No, 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 no Tiene un borro Que se lo pisa Que no lo diga Felipe Que no Lo voy a denunciar Ante la Guardia Civil Y espero que estén presentes En la cata Y que se la lleven Al calabozo No he hecho nada más Que una Un poquitino ¿Eh? Nada Eso ha sido pasadero Uy, que no voy a hacer No ha habido más trampas Bueno, bueno Esto sí que no lo habíamos visto nunca Uno de los concursantes amenazando con llamar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado Ojo Gloria, ojo No siendo que cumpla sus amenazas Mientras se calman los ánimos Conocemos a Paloma Soy Paloma Díaz Tengo 56 años Y soy la teniente de alcalde de la Hija de Dios Vivo aquí desde hace cuatro años Porque mi marido es de la Hija de Dios Yo soy de Madrid Se vive mucho mejor Es un cambio muy bueno He sido teleoperadora en otro tiempo Era mi profesión Ahora estoy parada Tengo dos aficiones Una es cocinar Y otra es hacer punto de cruz La cocina me encanta He probado la cocina de los dos De Gloria he probado muchas cosas Y de Felipe los caracoles Que los hace deliciosos Y ahora seguidme Que voy a poner el gorro en la mesa Donde se va a celebrar la cata Vaya patatas malas que has hecho ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Con esa bandeja! ¡Vaya! 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 para cómo se llama patatas patatas meneonas de la hija de dios o felipe que fuente de una pinta como se llaman patatas patatas meneonas de la abuela ya está revolcona patatas revolconas de la abuela como te equivocas felipe es que es bueno venga están los dos preciosos por cierto has hecho trampas y he llamado a la guardia civil para que venga a investigarlo porque no es correcto lo que has hecho bueno vale hola buenas tardes ha cometido algún delito alguna vez no no ninguno ninguno porque venga la guardia civil pero me han llamado que ha cometido alguno un delito ha robado algo y me han dicho que es una tal gloria así que no tengo más remedio que llevarla muy bien muy bien soy pedro parra tengo 68 años y represento como vicepresidente a la junta agropecuaria local también ocupo un puesto de vocal en la mancomunidad de regantes de la hija de dios he nacido aquí me he criado aquí cuando hice los 16 años me fui a trabajar a madrid y si pudiera estar aquí viviendo para mí sería una satisfacción aquí jamás tenemos contaminación aquí te oxigenas inmediatamente este cielo este río es una maravilla soy maría teresa martín jiménez soy de la hija de dios y tengo 65 años nací en la hija de dios mi padre era el morinero mi madre la estanque era nos fuimos a madrid y entonces pues bueno pero tenemos casa aquí todos mis hermanos somos cinco he trabajado en un laboratorio estoy casada hace 41 años ya tengo dos hijos una nieta mucho deporte natación andar pilates no me importa cocinar pero es muchas veces por una obligación pero vamos en todos los follones que pueda haber en este pueblo ahí estoy metida yo en plan de cocina me llamo miguel monleón tengo 64 años y soy el alcalde de la hija de dios llevo viviendo aquí en la hija de dios algo más de 12 años y los últimos seis años ejerciendo el puesto de alcalde soy veterinario de la diputación pasaba por esta carretera mucho y me encantaban los paisajes y el entorno que tiene este pueblo vi que se vendió una casita muy maja me viene para acá y aquí me asenté y luego yo pues no pensaba que me iba a integrar tanto en el pueblo pero fíjate hasta qué punto que me han hecho alcalde me gusta mucho la fotografía soy muy aficionado al villar en el museo y el campeón del mundo cocinar no no es mi gran afición no me gusta cocinar pero porque tengo una mujer que lo hace muy bien me tomo el vinito con marisol mientras ella cocina y la hago compañía lo que soy es un gran gourmet y y y y y y y ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!